¿Es verdad que algunos alimentos pueden causar acné? Las causas del acné son básicamente la herencia, unas anormalidades en las unidades pilosebáceas que son las que pueden causar el acné y una bacteria que vive en la piel que ella empieza a actuar erradamente, digámoslo así, si uno tiene las dos causas anteriores. En ninguna parte mencionamos la alimentación como una de las causas del acné y pensamos que no tienen relación. A veces las mamás no dejan que los niños coman chocolate, aguacate, grasas, salsas, porque asumen que eso está relacionado y se sabe hoy en día que no hay ninguna relación. Hay unas formas de acné en algunas mujeres ya en edades de 25 o 30 años y que están en sobrepeso que con la alimentación, una alimentación demasiado rica en azúcar o en carbohidratos pueden producir más acné pero porque tienen alteraciones en la insulina. Pero en el acné normal de los adolescentes no influye la alimentación y es obvio, importante recalcar a los niños que tengan una alimentación balanceada, que coman un poco de todo, que coman bien, que coman sano, pero no limitarle los alimentos porque en una moderada cantidad todos los alimentos tienen una función importante en el cuerpo humano.